El 12 de diciembre de 1863, nació el pintor noruego Edvard Munch. De su brillante pincel salieron obras como El Grito, Madonna y Muchachas en el Muelle, entre otras. En 1915, en la ciudad estadounidense de Hoboken, nació Francis Albert Sinatra. Dentro de la música popular del siglo XX, es considerado una de las figuras más importantes. También tuvo una destacada carrera como actor. Además, en 1974, Ronnie Wood reemplazó a Mick Taylor en la formación de los Rolling Stones. Actualmente continúa en la banda inglesa. Estos son solo algunos de los hechos destacados que pasaron en esta fecha.